me acabo de sentar a grabar y estoy cayendo en la cuenta de que voy un poco como camuflada, ¿no? voy de los colores del fondo y de los colores de los perfumes de hoy así toda la gama rositas, granad, testa... no sé, esta gama cromática me gusta mucho pero hoy creo que me he pasado ¡Hola! ¿Qué tal locuelos locuelas? bueno bienvenidos a un vídeo de reseña comparativa y es que hoy vamos a hablar de diores concretamente de la colección poison girl esta colección empezó en el 2016 toda ella ha sido creada por françois de machi y pertenecen a la familia oriental vainilla pero bueno ya que tengo los tres ya que he jugado con los tres pues me apetece aclararos las dudas a ver en qué se parecen en qué se diferencian para ver cuál es el que más cuadra con nosotros así que vamos a ver las tres versiones que hay ahora mismo que son la eau de parfum o de toilette y expecti y a ver con cuál os quedáis empezamos bueno pues para empezar vamos a hablar de la versión eau de parfum que es la primera que salió en 2016 es la que tiene un color mucho más oscurito y además es mucho más aceitosa a la hora de aplicarla se nota no se nota ese concentrado que tiene en esta fragancia que vamos a tener pues vamos a tener unas notas de salida de naranja amarga y de limón el limón ya os adelanto que va a estar presente en todas ellas unas notas de corazón de rosa y de azar y las notas de fondo que para mí son las protagonistas de la fragancia son las que más se destacan de principio a fin y que tenemos pues tenemos una mezcla un batiburrillo de notas que en mí se percibe como tal se percibe como ese batiburrillo de notas no se perciben como notas así sueltas no están todas pasadas por la tourmix y que vamos a tener pues vamos a tener a batonca vainilla sándalo almendra liotropo cachemira bálsamo de tolú o sea bien sándalo no sé si he dicho el sándalo pero también lo lleva aunque no se le nota tanto para mí las notas que más se destacan son la almendra la vainilla y la batonca pero así bien bien ahumadito todo bien bien concentrado bien mezclado y bien denso este es un perfume tenso un perfume potente de ahí que la estela con este perfume sea bastante pesadita es una estela bastante heavy de hecho se me olvidó mencionarle en el perfume en el perfume en el vídeo de los monstruos en el especial de halloween pero este debería haber entrado también o sea porque es que cumple con todos los requisitos que yo les pedía se me olvidó lo siento duración entre 8 y 10 horas en ropa muchísimo ropa lo que le eches a los abrigos con este pues eso perfumada medio invierno porque medio invierno este es el perfume que más oriental veo de los tres de la línea el perfume más pesado más denso más ya os digo es un aroma como mucho más embarullado de todas esas notas y por eso mismo creo que es la versión invernal la versión nocturna la versión pues eso para días en los que realmente quieras llamar la atención bien y por qué pues mira hoy por ejemplo bueno siempre que grabó un vídeo intento ese día haber probado otra vez más los perfumes de los que os voy a hablar o se haga reseña os haga lo que sea para tenerlo como más fresco todavía aunque yo ya tengo mis ideas ya hechas todo ya vamos a ver eso no lo ve no os voy a hacer una reseña probando un día no tendría sentido pero sí me gusta como refrescarlo no pues hoy sí que he estado probando las tres versiones había unos 10 12 grados hoy más o menos cuando he estado por ahí tal y este perfume se me hacía pesado se me hacía demasiado denso para el día y para esta temperatura no es yo no me siento cómoda con él para eso ya tenemos otras versiones así que para que os hagáis una idea un poco de el aroma que tenemos este perfume hay mucha gente que le compara con black opium con la versión de Yves Saint Laurent la versión que es suyo que no es una versión y si pueden tener así esos lazos en común esos toques así un poco como pues eso los orientales vainilla que estamos acostumbrados a ver estos últimos años el aroma tampoco es que sea un madre mía no he olido nada igual eso no es tan especial pero bueno ahí esa sería la versión ya os digo la versión intensa la versión invernal la versión de noche la versión potente porque tenemos más versiones así que seguimos continuamos con la versión eau de toilette la versión que fue lanzada en 2017 ok esta versión ya os adelanto que para mí es la más femenina la más aireada la más sofisticada y la más llena de matices dentro de los poison gel de estos tres vale no voy a compararlos con los otros porque no es como comparar un pan con unas tortas no tienen nada que ver unos con otros vale estamos centrados en estos ok pues en esta versión lo que vamos a tener es una salida de naranja amarga y de limón pero esta vez también tiene naranja glaseada y a mí esto me huele a la típica naranja con azúcar así cortadita en cachitos que está muy buena por cierto aprovecho para deciros aunque no tiene nada que ver que a mí odio la parte blanca de la naranja me da mucho repeluz yo hasta que pelo una naranja o una mandarina o llámalo un cítrico en general estoy ahí pasándole bien el cuchillo hasta que lo dejo mondaíto mondaíto de esa parte amarga no me va a nada así que me huele a eso a un plato de naranja bien bien cortadito bien dulce con su azúcar por encima esa es la nota de salida que tiene esta fragancia de hecho esta fragancia es mucho más alcohólica en la salida es de esta perfume que te da un poco la bofetada de alcohol como hacer que es muy rápido la nariz y por eso mismo me recuerda al Cointreau sabéis el Cointreau este que es como un licor de cáscara de naranja pues eso es ese aromilla es el que tiene este perfume es muy bonito la verdad que la salida es como muy muy chispeante muy alegre muy luminosa no sé me gusta de todo ya os adelanto que por aroma este es mi favorito y por qué pues porque después en el corazón al igual que la versión de parfum os decía que prácticamente esas notas no se sentían aquí sí aquí tenemos rosa neroli y a cear y la rosa así que se siente tienes ahí como una parte un poquito más floral lo que le hace ser como más femenino a este perfume más con más matices más agradable más mono llamadlo x y luego por último tenemos las notas de corazón de corazón las notas de fondo en los que vamos a tener el abatonca la vainilla la cachemira el heliotropo que todas estas notas ya las teníamos antes pero aquí también vamos a tener caramelo entonces entre la naranja dulce del principio luego la parte de la rosa y por último el secado así con vainilla caramelo abatonca le da un rollito como más más amable no tan oscuro como tenía lo de parfum no tan denso este no de hecho esto es mucho más líquido o sea no tienen nada que ver ni por aroma ni por densidad no este este me gusta más problema esto es uno de toilette por tanto la duración y las telas lo notan las telas mucho más bajitas unas telas suave moderada y bueno suave moderada al principio después se queda al final la ras de piel las últimas horas a ras de piel y de duración unas 5 o 6 horas a mí esto me da mucha pena porque no deja de ser un dior y aunque sea uno de toilette el precio pues eso que es que dior tiene así como el precio estándar este de 100 mililitros 100 euros aprox y jolín me fastidia la verdad huele muy bien pero dura muy poquito entonces ahí habría que ver qué es lo que buscamos más porque si lo que queremos es rendimiento nos iríamos a lo de parfum aunque si queremos un perfume un poquito más llevable o que donde vivimos no hacen esas temperaturas frías para poder usarlo sino una temperatura más templadita una temperatura más amable tipo otoño primavera como el día de hoy este perfume brillaba y era precioso y a me ha encantado llevarlo por eso mismo porque brilla muy bien en esa época no sé es muy cookie el de todos está quedando claro es mi favorito vamos a hablar de la versión más nueva de la versión lanzada en 2018 que es el poison girl unexpected ok este perfume también es uno de toilette le pasa igual que la versión del año anterior pero aquí las notas son muy diferentes yo cuando vi que habían lanzado una dije jolín otra más que bueno pues sí que es verdad que es el más rarillo dentro de los tres es el que se sale un poco de todo esto sal así los otros dos eran más hermanitos porque se parecen mucho este es un primo dentro de la familia pero un primo así que vamos a hablar de las notas aquí ya vais a ver las diferencias porque tiene unas notas de salida de jengibre naranja sanguina y limón ok el limón ya estamos viendo que es común pero la naranja sanguina ya le da otro toque y por supuestísimo lo que cambia el perfume completamente es el jengibre y aquí os vuelvo a confesar otra cosa este va a ser el vídeo de las confesiones el jengibre me da ganas de estornudar la mayoría de jengibres bueno de jengibres de perfumes que he probado que llevan jengibre me hacen estornudar como una loca y yo ya bastante mal lo paso con la alergia así en los meses de primavera como para encima estar poniéndome un perfume y estar estornudando no lo siento paso no no me apetece estar así no me sienta bien el perfume o sea el jengibre fleches de hecho con uno de los que me pasó fue con el armani coat en la versión turquoise la versión turquesita aquello era horrible o sea es que me ponía a estornudar y a estornudar y a estornudar y eso no puede ser no no me gusta pero aquí me sorprendió porque es la primera vez que pruebo un jengibre en perfume que no me hace estornudar y ya con eso me ganó dije anda fíjate tú de todo tiene que haber una exclusión no pues este sería el único jengibre que soporto pero bueno seguimos notas de corazón rosa volvemos a tener la rosa que pertenece ya os digo a todo el adn de poison gel tengo que ir poniendo el apellido pero bueno pasamos a las notas de fondo por último y aquí vamos a tener vainilla y abatonca ya sabemos que están en todas pero cachemira también están todas y avellana a mí esto es algo que me descoloco porque este perfume es una de toilette ok por tanto la duración y la estela también le pasa igual que al otro una estela suave moderada y una duración de unas 5 horas pero la salida que tiene con el jengibre y la naranja es como muy refrescante es un perfume que incluso te podrías poner un día de verano que no sea muy caluroso vale un día de verano normal hablo de 25 o 30 grados a partir de los 30 grados marta ya se quiere morir a partir de ahí yo ya sólo quiero piscina pero bueno ese es otro tema no voy a hablar de verano porque yo estoy muy feliz aquí con mis jerseys de invierno estoy yo muy a gustito bien calentita así que esta sería como la versión para climas más cálidos como veis están como en escala no la versión para más frío la versión templadita la versión para cálidos ok está sin embargo el secado de ésta me parece maravilloso en el secado sí que se nota mucho esa parte de vainilla batonca pero se nota la avellana entonces a mí la avellana frutos secos otoño yo funciono así tengo ahí mis mis conexiones neuronales funcionan así así que este perfume me gusta para esos días así más otoñales donde hay un poquito de solecito tal no sé qué otoño primavera verano incluso este me quedaría por eso mismo este no es un perfume de noche no es un perfume intenso no es un perfume glamuroso no pero es que ya están otros hermanos como el perfume para usarlo en esas circunstancias así que más o menos con esto creo que os queda un poco clara las diferencias entre ellos de todas maneras no os preocupéis porque ahora mismo os dejo un bueno os dejo un esquemilla tal con las diferencias y las similitudes que hay entre ellos así para que le echéis un ojo y os quede todo mucho más claro porque va a ser que mejor así que echadle un ojillo pues espero que después de esto después de la aplicación después de la esquemilla tal y cual os haya quedado un poco más claras las diferencias que hay entre ellos y que os hayáis sentido identificados con alguno no con el vale pues yo creo que este es para mí no sé dejadme los comentarios al igual que contadme los que tengáis como los uséis etcétera etcétera que me interesa saberlo porque aquí mola hablar de perfumería eso a todos nos gusta y bueno ahora que hemos llegado al final sí que os tengo que contar una cosa ya mi punto de vista totalmente subjetivo o sea yo sabéis que me gusta haceros las reseñas muy objetivas con lo que es y luego ya os doy mi opinión pues bueno para mí el mejor aroma de los tres es la versión eau de toilette pero el campeón en rendimiento es la versión eau de parfum a la versión unexpected le tengo que dar un poco más de hechiza todavía porque es con el que menos he jugado de los tres y la verdad que tengo ganitas no sé tengo ahí como la cosa de que yo creo que no sé si va a ser un perfume más de verano o de otoño tengo ahí la dualidad no avellanas otoño tal no sé ya os contaré a ver cuando lo vuelva a usar bien intensivo a ver qué me parece y por supuesto dejadme en los comentarios pues eso con cuál os iríais vosotros cuál elegiríais así que nada muchísimas gracias por estar aquí y ya sabéis nos vemos el domingo hasta otra chao y